Refuerzo 26 Prueba de la división Una división está bien hecha si cumple con estas dos relaciones Veamos la primera Dice el resto es menor que el divisor Bueno, esto ya lo habíamos explicado en los ejercicios anteriores Que el resto o el residuo siempre tiene que ser más pequeño que el divisor Y número 2 El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo Que debe cumplir con esta operación Dividendo igual al divisor por el cociente más el resto Esto es hacer la prueba de la división ¿Y qué quiere decir la prueba de la división? Si hicimos bien la operación Bueno, veamos un ejemplo Acá 78 dividido entre 3 Nuevamente explico la división Entonces tengo una cifra aquí Debo de tomar una aquí Siempre Y la pregunta es ¿Cuántos 3 caben en el 7? Y únicamente caben 2, ¿verdad? Haciendo la referencia de la tabla del 3 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 2 es 6 es el que más se acerca El número 2 Ahora este debe multiplicar al 3 Y decimos 2 por 3 es 6 Bueno, y hacemos una resta 7 menos 6 es 1 Muy bien, ahora bajamos el número que sigue Que es el 8 Y la pregunta ¿Cuántos 3 caben en el 18? Tabla del 3 3 por 1 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 3 por 5 es 15 3 por 6 es 18 Ahí está Es el número 6 Y multiplico Y 6 por 3 me da 18 Muy bien Restamos 8 menos 8 es 0 Y 1 menos 1 es 0 Bueno Aquí está hecha la división ¿Quién es el cociente? 26 ¿Quién es el residuo? 0 Ahora hagamos la prueba ¿Sí? Prueba de la división ¿Qué quiere decir la prueba? Si lo que hice está correcto Entonces la voy a hacer en este espacio de acá Aquí voy a hacer la La prueba La prueba Bueno ¿Y cómo se va a hacer la prueba? Entonces Debo de multiplicar El divisor Con el cociente ¿Cuál es el cociente? Es 26 Multiplicado con el divisor Que es 3 ¿Sí? Recuerde Este es el Cociente Y este es el Divisor Siempre tengo que hacer eso Para hacer la prueba Cociente por divisor Entonces multiplicamos 3 por 6 18 Llevo una Recuerde que no puedo escribir los 18 Solo dejo el 18 Llevo la decena 3 por 2 6 Más una 7 78 Y a esto Le debo de sumar El residuo Y en este caso Como el residuo Me dio 0 Entonces 78 Más 0 Me queda 78 Y el resultado final Este que estoy encerrando acá Debe ser el Dividendo Veamos Exactamente 78 Quiere decir que Hice bien mi división Porque el cociente que tengo Me salió correcto Al resolver esta operación Veamos otro ejemplo El de acá ¿Cuántos 2 caben en el 6? Veamos la tabla del 2 2 por 1 2 2 por 3 6 Cabe 3 Muy bien Entonces Recuerde este 3 Debe multiplicar acá 2 por 3 6 Y hago la resta 6 menos 6 0 Bajo ahora el Siguiente número Que es el 9 ¿Cuántos 2 caben en el 9? 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 Ahí está El que más se acerca Es 4 Y el 4 Debe multiplicar acá 4 por 2 8 Muy bien Hago la resta 9 menos 8 1 Bueno y ahí termino Ahora Hagamos la prueba Veamos si lo que hice Estuvo bien Y lo vamos a hacer aquí A un lado Entonces para hacer La prueba Recuerde Que hay que multiplicar El cociente El 34 Por el divisor Que es 2 Multipliquemos 2 por 4 Esto me da 8 2 por 3 6 68 Y a este resultado Le debo de sumar El cociente Le debo de sumar 1 8 más 1 9 Y el 6 No tiene con que sumar Únicamente lo bajamos 69 Y este resultado Debe ser igual al Dividendo Y si da igual Quiere decir que Hicimos bien nuestra División Si no fuera así Algo está mal Bueno Esos son Así van a ser Los ejercicios Que tienen De la prueba De la división Pero además Van a tener Otras actividades Que resolver Veamos acá Siguen algunas Otras divisiones Y en la actividad 2 Dice Calcula El dividendo De cada división Bueno Como voy a calcular El dividendo De la división Haciendo la prueba Recuerden Haciendo la prueba Lo voy a hacer aquí Aquí ya está hecha La división Si se dan cuenta Todos estos procedimientos Que están aquí Están hechas Las divisiones El numerito Que está aquí Este es el Residuo Ok Entonces Hagamos la prueba Y la prueba Sería El cociente Que es 149 Por el divisor El divisor Que es 4 Entonces 4 por 9 Esto me va a dar 36 Dejo el 3 Y llevo las 3 decenas 4 por 4 16 6 más 3 19 Llevo 1 A la centena Y 4 por 1 4 más 1 5 Si 596 Y a esto Le tengo que sumar El residuo El residuo Que dio 0 Entonces Aquí se queda como 6 9 Y 5 596 Es el dividendo Que yo tengo que Escribir acá 596 Y si se dan cuenta Es exactamente Los números Que van trabajando Ahí Y ahí encontramos El dividendo Así tendrían que hacer Con los demás Multiplican Este número Que es el cociente Lo deben de multiplicar Con el divisor Y después Sumarle El residuo Y ahí Obtienen El dividendo El número Que hace falta Aquí Y aquí